¿Quién es Fuerza Guerrera? ¿Dónde nace? ¿Cómo fue su infancia? Mira, Fuerza Guerrera es una persona que hoy tiene un nombre, nació de la nada, tengo que decirte que nació de la nada, fue, pues, no te puedo decir que fue difícil el inicio, pero sí surge de la nada Fuerza Guerrera, yo fui un niño que no soñó, muchas veces dicen que los sueños se consiguen a través del tiempo, del esfuerzo y del trabajo, no lo soñé, nunca me imaginé que yo fuera a ser un personaje como el que la gente me ha hecho llegar a ser, y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Una infancia muy humilde, limitada, pero a la vez orgulloso porque eso me hizo ser una persona muy fuerte de carácter, muy fuerte de este, en mi vida personal de si me caigo, me levanto, si no tengo para comer trabajo o si no tenía para comer, hoy ya no puedo decir, sería una falsedad decir que no tengo para comer, pero cuando en mis tiempos de niño y de pobreza, si no tenía, pues, tenía que trabajar de lo que fuera, y me caía y me levantaba, por eso es lo que te digo, yo en esos momentos tenía otras necesidades y nunca soñé con llegar a ser el personaje que la gente me ha hecho llegar a ser, entonces surge de la nada, a base de mucho trabajo, mucho esfuerzo, y todo esto le digo, tú me dices, maestro y mucha gente me dice leyenda, yo no quiero ni ser leyenda ni quiero ser, soy maestro porque sí me ha costado aprender y con gusto transmito mis conocimientos a quien me hace el favor de pedir un consejo, si me permiten darles un consejo, transmitirle mis conocimientos y mi enseñanza, con mucho gusto lo hago, pero en realidad yo no quiero pasar como un superhéroe ni un ídolo que ha sido fabricado, yo quiero que la gente me vea como un ser humano y ese ser humano, y que los otros seres humanos como son los niños, los jóvenes, que eso sí pueden llegar a tener, porque hoy ya ha cambiado la temática, hoy redes sociales y la publicidad y la magia que envuelve la lucha libre, las capas y como presentan a los luchadores, sí puede ser una ilusión y un sueño para los niños, pero yo lo que le quiero decir a la gente es que si una persona como yo, ha logrado escalar hasta donde la gente me ha puesto, pues cualquier niño, cualquier joven, cualquier persona puede llegar a ser importante, en cualquier ambiente, en cualquier deporte, con estudios, con trabajo pueden llegar a ser gente importante. No, y la verdad pues, sorprende que pocos son los luchadores que dicen, no me gusta que me digan leyenda, no me considero una leyenda, pero es imposible no hacerlo, le voy a decir, 40 años en la lucha libre, pues no es fácil, y yo creo que usted mismo ha vivido, pues la, como terminan muchos de sus compañeros, como lamentablemente no han podido a lo mejor despedirse de los cuadriláteros, otros lamentablemente se adelantan en el camino, y usted es uno de los luchadores que el público lo ha colocado en el gusto, en su gusto, y sobre todo que mantiene ahora sí un físico muy conservado, que mantiene una gran calidad arriba del cuadrilátero, y pues eso, pocos como usted, ¿no? Sí, pero mira, eso se logra, te puedo decir que se logra a través de… Primero, antes que nada tienes que querer lo que haces, y yo cuando me… desde antes de que yo me dedicara a entrenar lucha libre, yo veía lucha libre ya, cuando ya pude pagar un boleto de una arena, yo iba a la arena San Juan, a la arena Aurora, a la Plaza Torres Aurora, a la Romero Rubio, entonces, desde ese tiempo yo me enamoré, ahí sí ya me salió el enamoramiento hacia el deporte, de la lucha libre, hacia los personajes fantásticos que existen, la magia que tiene en la lucha libre, ahí sí ya te puedo decir, pero tampoco soñaba, yo decía, no, pues, híjole, llegar a ser como ellos, por eso es lo que te digo, que si yo me presento como una persona normal, mucha gente normal, como son todos los niños, todos los jóvenes, pueden llegar a ser gente importante, en cualquier, como te vuelvo a repetir, en cualquier ámbito, pueden llegar a ser importantes. Entonces, esto se logra, como tú dices, 40 años, 45 años que yo tengo dentro del deporte, se logra queriendo lo que… y amando lo que haces, entonces se requiere un esfuerzo diario, un trabajo diario, yo diario voy al gimnasio, o me pongo a trotar aquí, cerca de mi casa hay un río, voy a trotar, o sea, a base de amor a lo que haces. Entonces, no es tan difícil, lo que ya se te hace difícil es estar vigente con las lastimadas, estar vigente con tantos golpes que ya traemos encima, pero si te gusta lo que haces, lo disfrutas y dejas a un lado las quejas y dejas a un lado los esfuerzos que haces y tienes que vivir y disfrutar lo que haces. Eso es lo que me ha mantenido mi amor y mi pasión por la lucha libre, que no nació de niño, que no nació de un sueño, que nació a base de trabajo. ¿Y cómo le hizo Fuerza Guerrera para llegar a la lucha libre? ¿Cómo fueron sus primeros entrenamientos? ¿Fue fácil? ¿No fue fácil? ¿Qué mejor que usted nos cuente? No, bueno, entrenar lucha libre y llegar al ambiente de la lucha libre no es nada fácil, hay muchos escollos, los primeros que te puedo decir son, primero ingresar, ahora hay muchas puertas abiertas, hay mucha facilidad para que se difunda la lucha libre, yo veo en los gimnasios y no estoy de acuerdo con ello, en que muchos jovencitos o niños o señoritas van, llevan al papá, llevan a la mamá, llevan al tío y entonces ahora la lucha libre tiene mucha difusión, no debería ser así porque pues la lucha libre es un secreto que debe permanecer guardado solamente para los que estamos dentro del ambiente de la lucha libre. Se ha difundido mucho, pero cuando yo empecé, pues la primera dificultad era que había maestros muy estrictos, que si tú no estás preparado y cuando empezamos no estamos preparados, te cuesta mucho trabajo adaptar el cuerpo, adaptar la mente, ese es un trabajo de mucho sacrificio, de mucha mentalidad, de resistencia, no solamente física sino mental y todo eso ya viene acompañado en tu ADN, si tú no sirves para esto no vas a servir para esto. Entonces, como tú dices, lo primero, el primero que te va a poner la traba es tu maestro, tu primer maestro, porque a ver si sirves para esto y si te gusta vienes después de este entrenamiento y no te ponen entrenamientos cualquiera, te ponen un entrenamiento muy fuerte y digo, a mí me pasó y a muchos, si te gusta mañana vienes me decían, pero me han mandado una friega que te juro que para hacer del baño me tenía que agarrar de la pared y de la taza para hacer del baño, entonces y todavía te dicen los maestros si te gusta mañana te espero aquí, imagínate, todas las piernas entumidas, adoloridas y bueno pues por eso es bien dicho el refrán, hay una historia muy popular que dicen para ser luchador tienes que parecer luchador, si te gusta pues tienes que dejar el dolor en la casa, tienes que dejar el sufrimiento en la casa y seguirle adelante y bueno la leyenda urbana de que de 100 llega uno o dos, de 100 talentos, de 100 jóvenes, de 100 aprendices de la lucha libre solo resalta uno o dos y a veces ni uno ni dos, entonces si es difícil realmente pero como te digo yo siempre he puesto mi cariño por la lucha libre, ya te digo no de niño, no de sueños pero si ya en la realidad y pues es lo que me ha hecho mantenerme tantos años aquí.